Por uno de los contados, tal vez, para abrir un poco más el juego. Sí, esa era la idea. Ellos se presentaron de buena forma. Quizás nos taparon muy bien los espacios. No tuvimos toda esa movilidad y ese juego que presentamos en otro partido. Pero yo pienso que a pesar de todas esas cosas, lo más importante es que la frecuencia. ¿Esperaban este desempeño del rival acá de visitante? No, no, no. Pero fue algo que nos imprendió. Pero, como dije, lo importante es que después se pudo ganar. ¿En esa posición cómo se sintió jugando? ¿Cómo le gustó el técnico? Bien, bien. Hace varios partidos de la temporada ven jugando en esa posición. Y por eso que ya no es algo novedoso. Pero, bueno, hay que seguir mejorando. Hay muchas cosas que nos partimos. Ángel, arrancar ganando es vital para un torneo muy corto como es la Copa Libertadores. Sí, eso es motivante. Va a ser importante ganar el primer partido. Le da mucha tranquilidad, mucha confianza para afrontar los partidos que vienen. ¿Sorprendió la presión que hizo este equipo boliviano? Sí, sorprendió porque quizá pensábamos que se iban a meter atrás. Es un equipo que no tiene mucha plata, se le viene contra.